Se convierten en nuestra mejor compañía y por esa razón merecen lo mejor. Son amorosos, comprensivos, prestan sus oídos para escucharnos, se dejan corregir y ante todo demuestran su fidelidad. Los animales son tenidos en cuenta para recibir el más bello cuidado y esto sucederá en el Parque de las Mascotas. Estamos listos para que toda la comunidad barranqueña venga el sábado 22 de abril de 3 a 7 pm aquí en el Parque de las Mascotas. Hacemos esta invitación en pro de los animalitos que de pronto dependen, que necesitan de nuestra ayuda para sobrevivir, para llevar diferentes casos que tenemos. ¿Qué se va a realizar en esta jornada? En esta jornada va a haber desfarecitación, se van a recibir alimentos, cobijitas, pañitos, todo lo que un animalito necesita para los diferentes hogares de paso que también tenemos a mucha comunidad ayudándonos en esta cuestión. Entonces la invitación está hecha para que ustedes vengan en familia, con amigos, para que nos ayuden en esta bonita labor. La condición de vulnerabilidad de estos amigos fieles demuestra que es importante la solidaridad humana. Los hogares de paso para las mascotas requieren mayor provisión y esta jornada permitirá su abastecimiento. Últimamente hemos visto mucho maltrato en la ciudad, hemos visto mucho abandono y la idea es contrarrestar eso, hacer una bonita labor y que se vea y se sienta el apoyo de la comunidad de Barranca Bermeja con esos animalitos. Esta dognatón también beneficiará a los felinos, por eso acudir con el apoyo es un gesto de amor para aquellos animales sin hogar. 22 de abril los esperamos aquí en el parque de las mascotas de Barranca Bermeja para que nos ayuden en esta linda campaña. Ellos de cierta manera dependen de nosotros. La protección hacia quienes piden una pequeña inversión que de hacerlo unidos mantendrá la existencia de aquellos que vinieron al mundo a encontrar un refugio y aunque son centenares de animales huérfanos en la ciudad se busca disminuir un poco esta necesidad de alimentación en los hogares de paso.